Sabes que todavía no he perdido pie de este diluvio que mandaste la risa y el sueño hicieron las paces ayer y solo pensé en quererte bajo el aguacero y ahora que ya alguien me da fuego el verano predice pasarlo contigo también Y tú que a veces dudo si eres como yo, tú llenas de paz el desastre, pasamos de la rumba al tirititrán Tú que hasta las dudas te llevaste, que hasta la risa llora si te va, que si tu boca se pierde en buscarla se vuelve un pecado capital Y solo miro la hora para retorcer el tiempo que un día me paraste deshacen la cama y siento que van solo los pies Y tú dijiste que no cuento en este cuento que invento Uno, dos y tres Si quieres volvemos a hacer lo que tú quieras Si quieres lo hacemos como tú quieras Convéncete Yo pienso que el morbo se vuelve ambicioso a mirarte y sé tú también Robiste el contrato de no enamorarte y que más da si ayer dejamos desiertos todos los diplomas ¿Quién creería que tú terminarías con la cantautora? Eso, yo por ejemplo Tú terminarías con la cantautora Convéncete Yo pienso que el morbo se vuelve ambicioso al mirarte y sé que tú también Rompiste el contrato de no enamorarte y que más da si ayer dejamos desiertos todos los diplomas Yo también creería que tú terminarías con la cantautora Tú terminarías con la cantautora Tú terminarías con la cantautora